Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por ser un gran favor de acompañarnos de primera mano. Soy Gustavo Adolfo Infante, tenemos un programón hecho especialmente para ti. Saben que la actriz Lilia Aragón amenaza con demandar a Cintia Clidbo. Cintia Clidbo ya le respondió y aquí lo tenemos primero aquí y después, quizá en otro lado. La oportunidad de estar con dos guapas. Mónica Noguera, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Gus, mi Ale preciosa. También con información, fíjense que en este fin de semana se estrena una película mexicana maravillosa que se llama La Cuarta Compañía, que es un retrato de todas las cárceles, bueno, no todas, algunas cárceles de México. Y viene un invitado maravilloso, Darío Tepié, que nos va a platicar de absolutamente todo este concepto. Bueno, hola, Gustavo Adolfo Infante, Mónica Noguera y a ustedes, como todos los días, gracias por acompañarnos. Pues el día de hoy les platico, ya ven que Mariana Ochoa, integrante de OB7, se está divorciando, ¿no? Pues, ¿qué creen que ella encontró consuelo? Y aquí les vamos a decir con quién, en dónde, cómo, entérense de primera mano. Te vas siguiendo los pasos, ¿eh? ¿A quién? ¿Por qué me volteas a ver a ti? Te vas siguiendo los pasos. Por eso ni lo volteé a ver, ¿eh? Sí, qué bueno, me quedé así muy fija, muy fija a la cámara tres. Claro que sí. Gracias, mi gusto. Ah, le arrancas. Estamos juntas. El amor ante todo, no se preocupen. Eso. La terquedad, arrancamos, Miele. Arrancamos hoy de primera mano. Andrés Palacios es uno de los galanes de telenovela más cotizados del momento, pero en exclusiva reveló que en sus inicios estuvo a punto de tirar la toalla porque una persona muy importante dudó de su talento. ¿Quién fue? Entérense. La carrera actoral de Andrés Palacios estuvo en riesgo durante sus inicios, pues hubo una persona especial que dudó de su talento. Bueno, empezando por mí. Yo creo que yo fui el primero en la escuela cuando estudiaba y tal vez unos cuantos años después de que me gradué, también cuestionándome eso. No lo tenía con certeza muy claro que digamos. Hay muchos momentos de crisis o de incertidumbre donde se duda. Y sí, a mí me pasó al principio. Ha sido un camino complicado para lograr posicionarse como un galán de telenovelas. No es que haya sido fácil. A veces pareciera fácil, ¿no? Pero luego solo se ven como los logros, ¿no? No se ven los sacrificios para llegar a esos logros. Entonces, no ha sido fácil. Pero ha tenido como su ondita para también poder llegar a algunas cosas que de pronto no me esperaba y que tuve oportunidad de hacer. Los fracasos para el actor son enseñanzas y lecciones de vida. El término como fracaso o como estas cosas les quito yo esa connotación y digo, bueno, de esto aprendí ciertas cosas. Y sí, hay proyectos mejores que otros, pero creo que de todos siempre hay algo que aporta. O por lo menos en mi caso. Tan guapo él. Qué guapetona. Oye, yo rápido, nomás quiero decir, Sara, este muchacho cómo ha madurado. Sí. En algún momento de su vida que hizo una telenovela en Azteca que le fue muy bien y que decía de Guarur a él, o sea, andaba de un sobrado, de un soberbio, pero amor en custodia. Era el personaje de Pacheco. Es completamente distinto ya. ¿Era marihuana aparte? No, no es cierto. Así era el personaje. Ah, el apellido. El apellido, por supuesto. Ah, ok. Sí, andaba muy alzadito, pero ya después vino aquí con nosotros a trabajar a Imagen, hizo una teleserie, ya después se fue a Televisa. Ahorita está ahí en una novela. En Televisa yo lo vi allá con, no está, con El Encaso. Muy buena gente, ¿eh? Con César Ébora, él, con Dana García, o sea, un El Encaso, ya muy ubicado este joven. Mucho, mucho, ya ha crecido profesionalmente también. Muchísimo. Bueno, un saludo a nuestro querido Andrés. Bueno, vamos a cambiar de tema radicalmente porque quiero comentar. ¿Sí lo quieres bien? ¿Eh? ¿A quién? Creo que a Andrés. Sí. ¿Sí lo quieres bien? Sí lo quiero ver. Bien, sí lo quieres bien. Sí lo quiero, no, sí lo quiero. Ah, qué bueno. Sí, no, no. Vamos a querer bien. O sea, en buena onda, o sea, que está en su cariño, pues. Sí, no, 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 yo también lo tuve ahí por en una entrevista y muy, muy buena onda, ¿eh? De hecho, yo le di ese besotote que traía. ¿En el hoyuelo? Sí. Traía un beso en el hoyuelo. En el hoyito. Ahí tenemos la imagen del beso en el hoyuelo o no. Ahí está. Fui yo. Porque, ándale, bueno. ¿Pero cuál hoyuelo? Pues es que él es de los que tiene hoyitos así en la carita, ya ves cuando se ríen, así en la mejilla, ahí a quién se le hace hacer un ojito. Yo creo que se presta para otra mala interpretación del beso del hoyito. Entonces, por eso ponemos la imagen, para que vean el beso en el hoyuelo. Ahí está. Bueno, bueno, váyanse a echar un cafecito, ¿no? Porque les voy a... No me dejan terminar. A la señora todo le molesta. Tenemos un chat de conductores, también se enoja. Siempre está de mal. ¿Qué está pasando, mona? Porque el chat suena y suena y suena. Digo, échense un café. Y está dormida la señora a las cuatro de la tarde, imagínense. Ocho de la noche. Ocho de la noche. Ocho de la noche, mona, desaparece. Vamos a continuar con la información porque, miren, la revista TV Notas publicó que nuestro queridísimo Pepe Guilar había tocado fondo y que se había internado en una clínica de rehabilitación, pero no fue debido a un problema con las adicciones, sino por estrés. Fíjense que según la publicación, todo se origina cuando su hijo José Emilio fue acusado de tráfico de personas, esto el año pasado. El cantante se sumió en una gran depresión y para contrarrestarlo se internó durante 10 días en una clínica que está localizada en Tulum, Quintana Roo, donde se practica yoga, meditación. Él tuvo prácticas con psicólogos. Dicho tratamiento presuntamente costó aproximadamente 162 mil pesos y, por supuesto, sus hijos Anelis, Leonardo y Ángela están enterados de todo y lo apoyan con el gran, gran amor que se tiene esa familia. Yo te voy a decir una cosa. La vida de Pepe Aguilar es una vida muy padre porque Anelis su esposa lo acompaña siempre. Su hija, Mayora Anelis, es la que no viaja con ellos porque ya no se dedica a la música, pero Angelita y Leonardito, que Leonardito ya es Leonardo, ¿no? Precioso, ¿eh? Están con él todo el tiempo. Pepe es un buen músico, un buen productor, un buen cantante, con mucho trabajo, pero definitivamente las presiones familiares. Imagínate, pensar, el hijo le fue bien, que pudo haber estado 20 años o más en la cárcel. No puedo creer que haya corrido con tan buena suerte, porque de verdad era para que lo tuvieran, lo hubieran sentenciado después de lo que sucedió. Exactamente, y mira, obviamente con todas estas giras, ¿no? Con todas, con toda esta carga emocional, con todo este estrés, sí necesitas de pronto desconectarte completamente y lo hizo de una manera admirable, yéndose para allá, en este lugar hermoso. Pepe Aguilar compartió en su cuenta de Instagram un poco de su estancia en Tulum y escribió así, Pepe Aguilar, Adiós Tulum, gracias por el balance, linda gente, bellas playas, hermosas zonas arqueológicas, viva México, caray. Ahora regresar al mundo real, entrecomillado, con pila cargada. Mundo real pregunta, ja, 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 ¿qué tiene de real? Puras apariencias por todos lados, lo verdaderamente real, entrecomillado, son paisajes como ese, son las tradiciones, es la cultura, son nuestros ancestros, eso sí es real. Y a prueba de falsedades propias de la era en que vivimos, dice el gran Pepe Aguilar, es que nomás la arena blanca de Tulum, las siete tonalidades de azul del Caribe mexicano, los atardeceres, las zonas arqueológicas, los cenotes que hay ahí, la onda y la energía que tiene Tulum. Sí, los amaneceres, también es un amanecer, no, y mira, porque es del lado del Atlántico, ahí el sol sale del Atlántico, del Caribe, del Golfo de México, de toda esta zona, exactamente, en el Pacífico, en el Pacífico son los atardeceres, toda la zona de Nayarit, Jalisco, Guerrero y demás. A ver, pero, ¿el sol se sale y se mete por el mar o no? No, no estás mal. El sol en toda la parte de Cancún, cuando tú vayas, ahí vas a poder ver los amaneceres muy lindos, los atardeceres, por ejemplo, en Cancún los puedes ver en la laguna. La laguna de Ninchupec. Exactamente, no en el mar. Tú veías atardeceres divinos en Puerto Escondido, por ejemplo, en Acapulco, en Riviera Nayarit, en Puerto Vallarta, ahí están los atardeceres más espectaculares. Se me antojó un aguachile. Ah, qué... Oigan, la gente que esté comiendo, buen provecho con aguachile, imagínense nada más, un cevichito peruano. ¡Ay, mamá! Una agüita de Jamaica sin azúcar. Es que ya es hora de comer. Sí, también. Sin azúcar. Ay, mola. La cosa. No, está bien, está bien, para mantener la figura. Mira quién habla. Para mantener la figura. Oigan, ¿dónde está Michelle? ¿En dónde estará Michelle Rubalcaba? Pues, él no va a estar con nosotros esta semana porque se ha ido a entrevistar a un artista de talla internacional. En la pantalla de primera mano pueden ver una imagen borrosa de esta famosa que Michelle estará entrevistando. Queremos que ustedes adivinen de quién se trata. Utilicemos el hashtag exclusiva DPM. A ver, pero dame más pistas. Es cantante, actriz. Mira, primero, aquí la clave es llegar a los 100 tweets con este hashtag. Entonces, ya les vamos a revelar quién es esta artista. Escríbanos la primera pista ahí te va, Gustavo. Los hobbies de esta artista son la equitación y la natación. Así que, ¿quién será? Y yo creo que le gusta bien la nadada porque se ve como que... O sea, es caballista y nadadora. Así es. Se ve cuerpezón, ¿eh? Sí. Pues, no, 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 no la tiro. Al rato les damos más pistas. El único que sé que le gustan los cabezas es al borrego Nava, pero no conoce al borrego Nava, ¿verdad? No, no, no creo. Más adelante, Mona. Más adelante, Milore Herrera se va solita, solita a Quintana Roo. Más adelante les damos los detalles. Además, una artista internacional puede estar de nueva cuenta en teatro. Su nombre, Belinda. Les damos todos los pormenores. Y Gaby Cam estará con nosotros el día de hoy para platicarnos una historia espeluznante de terror. Bueno, amigos, y Ale, déjenme decirles, esto es con el hashtag exclusiva DPM con sus teorías de... ¿A qué artista se fue a entrevistar Mitch Rubalcaba? A ver, la imagen, ¿quiero verla? A ver, chéquense la imagen, porque a los 100 tweets con ese hashtag vamos a revelar quién es la... ¿Una comunicadora? No, pues no sé, Gus. Está muy misteriosa, ¿eh? No sea Gaby Cam, no. Ya llevamos 20 tweets, ¿eh? Tenemos que llegar a 100. ¿Quién en pista? A ver, a ver, a ver. Una de sus caricaturas favoritas es Bob Esponja y nació en España. Marta Sánchez, Marta Sánchez, Marta Sánchez. No es Marta Sánchez, Gus, no es Marta Sánchez. ¿Cómo sabemos? Bueno, no sé, no sé, no creo. No, no sé. Marta Sánchez puede ser. ¿Qué cuerpo es? Sí, no, todo es Marta Sánchez. Penélope Cruz, Mónica Cruz, ¿no, verdad? Penélope Cruz, parece Penélope Cruz también, pero quién sabe. Bueno, sigan escribiendo, llevamos 20 tweets. ¿Por qué es Durcal? No. Ay, Gustavo. Sí, no, bueno. Puede ser Shaila, puede ser Shaila Durcal. Vamos a ver, tiene anorexia. ¿Quién? Shaila Durcal tiene anorexia. ¿Ah, sí? ¿Todavía? Es delgada. Pues está muy flaca. Jennifer López, ah, pero ya dijimos que es española. Un compadre la acaba de ver allá en Las Vegas, dice que es espectacular el show de esta chava de J. J. Lo, sí. Ya lo viste tú ayer, ¿verdad? No lo he visto, pero he visto muchos videos. He visto muchos videos también, nada más. Invítame, Gustavo. Fíjate, me encantaría ir, ¿eh? Y hablando de misterios, Gaby Cam, nuestra experta en cine, nos viene a presentar una película que sin duda nos va a mantener al borde del asiento. Yo en esas hasta me salgo del cine, mi Gaby, ¿cómo estás? Muy bien. No soy yo, claramente, la de la foto, dado que estoy aquí, ¿no? Pero por una foto que te tomaron. Exacto, te la robamos de tu Instagram. Sí, pero aquí estoy, no estoy con Michelle, entonces, definitivamente no, no soy yo, pero en efecto vamos a platicar de una película que se llama Un lugar en silencio. Es una cinta que estrena ya mañana. Mucha gente me pregunta si es un thriller, si es una película de miedo. Es principalmente un thriller, tiene mucho de psicología. La historia, bueno, la dirige John Krasinski, que lo recordamos por The Office, y la protagoniza también junto con su esposa, que es Emily Blunt, y cuenta la historia de una familia que está tratando de sobrevivir en un lugar donde hay una invasión. No se sabe quién es el invasor, de dónde llegaron, pero sí se sabe que cuando la gente habla o hace algún ruido, los cazan. Entonces, es una película que tiene muy poco diálogo y eso es precisamente lo que la hace muy interesante. Los cazan de cacería, no cazan de matrimonio. De cacería de matar, sí, no, no, de boda, de boda ya estaría yo en silencio. Pero bueno, eso es justamente lo que hace muy interesante esta película, es que no tiene mucho diálogo, es una cinta que se desarrolla en silencio, de hecho por eso se llama así Un lugar en silencio. Y mi compañero Armando Reina tuvo oportunidad de entrevistar a Emily Blunt y a John Krasinski, que son protagonistas, pareja en la vida real, el director también de esta cinta, justamente para hablar de las dificultades que conlleva contar una historia así donde la gente no los va a escuchar hablar como siempre, y obviamente los recursos que tienen ellos como actores no son los mismos que tienen en cualquier película. Y esto fue lo que nos platicaron. ¿Cuál fue la más demanda que tuviste que enfrentar como actriz, cuando no pudiste usar tu voz en esta película? La secuencia de birth fue probablemente la más demanda, porque estás jugando a alguien que necesitas hacer ruido porque están en agonía y no pueden, y eso fue lo que más demanda, es la supresión de la voz, la supresión de la voz, y también el peor para tu vida. Lo que lo que me preocupaba era la cosa que había ido para nosotros, lo que era lo que era especial de la película. Y así que se veía las películas, obviamente, Emily es muy bien, pero también los niños eran tan increíbles. Y uno de los actores, el niño, leo a un niño, leo a un 13-year-old a ser más articulado que me, pero él dijo, lo que es 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 lo que no hay que esconder. ¿Puedes decirle a algunos consejos para que vivas en un lugar quieto sin algunos signos? ¿Tenemos algo de signo? Sí. Bueno, hay tantas signos diferentes y lo aprendimos para la película, lo que fue genial. Pero creo que uno de mis más regras es que no aprendí mucha signo de signo, porque lo hicimos mucho para la película, lo hicimos mucho para tener conversaciones fuera con Millie, por supuesto. No era negotable para mí para castar una actriz de la actriz, porque obviamente el personaje es de la actriz, lo que fue muy genial para nosotros, pero también lo hicimos también no tener una actriz increíble, sino que tuvimos una guía increíble. Ella nos ayudó a formar la película porque nos ayudó a saber lo que es la experiencia de ser de la actriz en este mundo. ¡Ay, se me puso la piel chinita! Yo no voy a hablar. No, no, yo tampoco. Fíjense que no es una película tanto de terror, creo que justamente el corazón de esta cinta está en que es una familia buscando la supervivencia y justo contaba a Millie Blunt en parte de esta entrevista que ella es el mayor temor que tiene en su vida, el no poder proteger a sus hijos y además hicieron un gran trabajo, tienen a una actriz que es sorda, que es la que interpreta precisamente a la hija que no escucha y que fue quien les enseñó el lenguaje de señas. Entonces, pues toda esta película trata de ser muy congruente obviamente con el tema del silencio y es buena, la verdad es que tiene mucho corazón, es una película de corazón, pero también es una película que en efecto te mantiene al borde del asiento porque todo el tiempo estás esperando a que pase cualquier cosa, un ruido minúsculo, se les cae una pluma para que todo se desate. Y Emily Blunt es una gloria de actriz. Es una gran actriz. Totalmente, pero son grandes argumentos para la gente que le gusta. Yo, o sea, no voy a poder dormir, perdón, mi Gaby. Te comprendo, yo te comprendo. Hoy sí te fallo. A veces yo también digo, ¿por qué vine a ver esto? Después me pregunto, ¿por qué me hice esto a mí misma? Exacto. Sí soy miedosa, pero es una buena película, se la recomiendo. Lo más fuerte que he visto en las redes de vacaciones 3. Ay, sí, Gustavo. Gaby Cam, gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Tengo que hacer una pequeña pausa, dale. Oh, sí, pero al volver, Lorena Herrera deja a su marido. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Se fue? ¿A dónde? Entérense. Además, Cintia Clitbo, pues, contrató esta bronca fuerte que trae con Lilia Aragón. Les tenemos todos los detalles más adelante. Pues, después de haber arrasado en los premios Ariel el año pasado, la cuarta compañía llega a las pantallas comerciales. Así que le damos la bienvenida a un extraordinario actor y a un hombre que queremos mucho, Darío Tepié, que participa en esta cinta mexicana. ¡Bienvenida! 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 ¿Cómo está mi Darío hermoso? ¡Bienvenida! Encantado de verlas. ¡Qué bueno! Y con esta peliculón, ¿verdad? Oye, qué cosa. Cuéntanos de esta película que ya ha recibido muchísimos elogios, premios y demás. Cuéntanos, es un caso real y es un tema muy fuerte, Darío. Es un momento de la historia de México que sigue siendo un tema actual, el de la colusión y la corrupción entre organizaciones criminales y las organizaciones policiales y de seguridad pública. Este contubernio que no siempre se da, desde luego hay en las corporaciones, hay gente que es heroica y es muy decente, pero cuando se contaminan una de la otra empieza a haber serios problemas. Y este caso además es relevante hoy en día porque estamos en un periodo de elecciones. Exactamente, de elecciones. Y fíjate que lo interesante también de esta filmación, del contexto político y en el que se dio, es que también estaban actuando con reos reales, ¿no? Sí. Fue en Santa Marta esto, ¿no, Darío? En Santa Marta, sí. ¿Cómo fue esta actuación? ¿Cómo fue este compaginar con ellos? Verdaderamente es muy impactante porque todos lo comentábamos y además todavía en estos días que nos hemos estado viendo, lo seguimos comentando, cómo aprecia uno su propia libertad, aunque uno tenga los límites normales, pero cómo aprecia uno después de estar con estas personas, el poder salir a la calle y caminar. Ay, claro. Simplemente eso, pues ellos viven confinados. A mí me parece una gran experiencia, no nada más para mí como actor y el elenco, sino como algo histórico para el público. Creo que en este momento al comprar un boleto por esta película significa dar un paso en conciencia política y tomar una postura. Sí, y aparte también se maneja mucho la vulnerabilidad de los derechos humanos dentro de las prisiones, ¿no? De México, un tema actual. Sí, bueno, de hecho tú pierdes tus derechos cuando entras a prisión, pero bueno, ¿qué tanto es tantito? Pero no los derechos humanos, esos hay que defenderlos por todos lados y aquí se nota claramente la falta de respeto que hay a los derechos de cada una de estas personas que estaban aquí, ¿no? Y súmale a eso estas dinastías de poder que se van dando y que se van reproduciendo los mismos mecanismos, aunque ahora usen computadoras en vez de esto que narra una época en la que no había este acceso a la tecnología. Entonces los delitos se cometen directamente en la calle. Exacto. Toda la historia está en tres tramas. La historia del personaje principal, que además nuestro hermoso Adrián Ladrón se ganó un Ariel por este trabajo y otros premios. Y luego la emoción deportiva, porque es un equipo de fútbol que se llaman Los Perros y el sistema penitenciario, cómo se va dando esta colusión y estas corrupciones en donde hay abuso de poder y además criminalidad. Exactamente. Bueno, no se la pueden perder porque esta cinta se estrena justamente este fin de semana, ¿verdad, Dario? Sí, hoy es la primera en la tarde y ya empieza a correr en los cines a partir de este viernes. Que además, bueno, este hombre no deja de trabajar, tiene esta, bueno, ya este estreno y sigue, ¿tienes otra fecha también como la maravillosa Roña? Va con la Roña el 6 de mayo en el festival. Ay, yo así, mira, el acordeón. Es que es Lerdantino. Lerdantino 18. Siempre quiero decir Cerdantino, pero no es Lerdantino. Se parece, se parece. Se parece, sí. Te deseamos, te deseamos, Dario, tú sabes, te queremos todo lo mejor, uno de los hombres más talentosos verdaderamente de México. Y vamos a estar ahí viendo, por supuesto, esta gran propuesta cinematográfica. Me encantado de estar aquí. Gracias. Además, quiero anunciar que voy a estar en la Alameda este viernes a las 6 de la tarde con Paco Ignacio Taibo y con la Roña echándose un debate sobre democracia. Esto va a estar buenísimo. No se lo pierdan. Gracias, Dario. Gracias, felicidades por esta película. Y hablando así más o menos de temas políticos, pues sin duda en este año electoral nos esperan muchas sorpresas. Pero hay una que nos dejó, miren, con la boca abierta. Y lo que sucede es el destape de una ex estrella de un reality show. Ahora, como candidato a diputado, ¿quién es? Cada vez es más común que los actores se lancen a la política. Y esta ocasión fue el conductor de televisión Poncho de Nigris quien dio la sorpresa al registrarse como candidato local por el Distrito 1 de Nuevo León por parte de un partido político. A través de redes sociales, de Nigris compartió el momento en el que se hizo el registro y en el que estuvo acompañado de su esposa y su hija. Desde hace unos meses había empezado a hacer diversos servicios sociales en colonias populares, donde ayuda a ciudadanos en diferentes necesidades. Pero aún no se conocía su intención de postularse como candidato. Seguimos haciendo labor social, apoyando a toda la gente que lo necesita. Si tú tienes un caso, mándanos. Sin embargo, los ataques en Twitter no se hicieron esperar y el también actor recibió varios comentarios de usuarios en los que destacaba la incredulidad, la poca esperanza, los cuestionamientos hacia su nivel académico e incluso revivieron el momento en el que Poncho fue señalado de desaparecer a un transexual. Los internautas tampoco olvidaron cuando hace ocho años de Nigris comparó a los políticos con la basura. Y este fue el momento perfecto para recordarlo. Poncho no es el único famoso que busca un puesto de elección popular en Monterrey, ya que Patricio El Pato Zambrano también jugará por la alcaldía. Pues miren, yo les deseo mucha suerte al Pato y a Poncho, pero más suerte al pueblo de Nuevo León, a la gente de Nuevo León. Si esos muchachos tienen la preparación y la convicción para hacerlos, ojalá les vaya bien, no lo sé. Y que sea gente calificada, la que esté a su alrededor. Yo no tengo los elementos para saber si los son o no. Exactamente. A lo mejor la gente de los regios, los regios un cariñoso abrazo, se merecen tener buenos dirigentes. Oigan, y siguiendo en el tema de famosos que se lanzan a la política, el cantante Marco Flores, que además baila padrísimo, nuevamente busca un puesto en el gobierno, chequen eso. Marco Antonio Flores, vocalista de la banda Jerez nuevamente en la política. El cantante se lanza como candidato a diputado federal en su natal Zacatecas, cuya intención siempre será defender los derechos de los ciudadanos. Bueno, de la necesidad de hacer algo por nuestro pueblo, de la gente de Zacatecas, de la situación que estamos viviendo, de inseguridad y pues también ver por los migrantes para que nuestra gente no salga tanto para ir a Estados Unidos. Por segunda ocasión, Marco decidió postularse para un cargo político para luchar contra la inseguridad, pues aún está latente el amargo momento que vivió en el 2012 cuando fue secuestrado. Mucha gente, desgraciadamente, mucha gente de nuestro estado ha vivido la misma situación y yo creo que desde una posición así puedes hacer mucho por nuestra gente y tienes un poquito más de acceso al gobierno. Consciente de esta responsabilidad, cuidará su integridad física portando un chaleco antibalas. Pues mira, el chaleco es un símbolo de protesta por la inseguridad que estamos viviendo, pero no representa nada porque realmente me tapa poquito nomás, o sea, las patas ahí están y la cabeza y todo. Tengo temor a que me callen del modo que sea, que ya ves cómo está todo, pero pues tenemos buenas intenciones y no vamos a ir a nadie. Yo estoy dispuesto a trabajar gratis y a donar el dinero a gente que lo necesite. Estoy dispuesto a trabajar gratis y donar el dinero a la gente que lo necesita. Eso sí, es una buena propuesta. Ahora, porque yo creo que le va muy bien al cuantan, supongo yo. Sí, claro. Ahora ha sido un hombre secuestrado, lo secuestraron. Y fíjate, en el 2016 también él se postuló, no gana, pero bueno, ahora es que hay que tener una propuesta. Hemos visto que al final de cuentas, aunque sea gente calificada con los más altos estudios, nos fallan y a lo mejor cuando es gente no, más de corazón, verdaderamente pueden llegar a muy lejos. Por ejemplo, Cuauhtémoc Blanco va a 20 puntos arriba de su siguiente. Sí, Cuauhtémoc que está arrasando. Cuauhtémoc va a ser el próximo gobernador de Morelos. Sí, sin duda. Y no es que tenga mucha preparación, pero sí tiene mucho corazón. Tiene mucho corazón y tiene mucha empatía con la gente y eso es tan importante ahora, la gente necesita sentirse identificada. Y entonces, pues ahora cuando sucede eso dicen, bueno, pues yo voy contigo. Y volvamos a lo mismo, la gente que te rodea, al final de cuentas tiene que ser personas que estén calificados en lo que están haciendo en la política. Oye, a ver, ¿dónde está Michelle? Michelle, pues mire. ¿Está en dónde? Michelle, Michelle, les voy a explicar todo este contexto. La gente nos sigue escribiendo con el hashtag exclusiva de PM con teorías de a qué artista se fue a entrevistar Michelle Rubalcaba, justamente. Recuerden que al llegar a los 100, ahí está la foto, que ustedes tienen que adivinar quién es. Cuando lleguen, lleguemos a los 100 tweets con ese hashtag, revelaremos quién es esta famosa misteriosa. Ya llevamos 64 tweets por ciento. Los nombres que están ya sonando son Thalía, Shakira, Isa González, Belinda, Jennifer López. Está poniendo mucho Jennifer López, ¿eh? ¿Qué sí se parece? ¿No será Maya de Mosedades, no? Ah, cariño, no creo, no creo, Gustavo. Le diría más a que es Maya de Caló. Es que es española. Ah, claro, o sea que no es ni Jennifer López, que no está por causa de Isa González. Fíjate que, bueno, te habías dicho Marta Sánchez, ¿verdad? Marta Sánchez. Marta Sánchez. Marta Sánchez de La Oreja de Van Gogh, puede ser también Amaya. Mira, a ver, les doy otra pista. O Natalia Jiménez. Natalia Jiménez, por supuesto. Natalia Jiménez, yo creo que es ella. Si me llegan a permitir un momento, les doy otra pista. Ah, sí, claro, delante de una, por favor, mi maigues. Ella prestó su voz a la princesa Poppy en Trons. ¡Ya! Si no adivinan esto. Ya, ya, ya. Ahí, ya. Ya, ya, ya. Es Amaya. ¿Ya sabes quién es Gus? ¿No es Amaya? ¡No! Manda tu tweet, a ver quién es. Órale, de una vez. Es hashtag exclusiva de PM. Ahorita, en lo que ustedes están mandando su tweet, yo les voy a platicar de una guapísima actriz que hasta podría ser la de la imagen, pero no es, que es Gretel Valdés. Ella dice que no le tiene miedo al amor, no tiene miedo a enamorarse. Y de primera mano nos ha confesado cómo ha sido su vida amorosa. Nos confiesa si ha tenido novios celosos, nos confiesa también si ya hay un nuevo galán. Vaya confesión la que nos hizo de primera mano Gretel Valdés, cuando nos reveló que por amor enfrentó a algunas mujeres que intentaron seducir a sus exparejas. Me han tocado más bien parejas celosas, pero yo soy, o sea, soy celosa normal, pero realmente nunca soy celosa con el novio. Más bien si yo veo a la tipa coqueteando, le digo, óyeme tú, te me vas moviendo de aquí, chaparrita. Al preguntarle los nombres de las implicadas, la actriz se limitó a responder. Ya ni me acuerdo. El pasado siempre se me olvida, la verdad, tengo lagunas. No solo quiso evitar hablar de este tema, pues tampoco reveló si ya está estrenando romance con Pablo Portillo, integrante de la agrupación MDO. No, contenta, muy feliz, enamorada, muy enamorada, la verdad. Enamorada de todo lo que está sucediendo, enamorada de todo lo que me rodea, así que no puedo estar más agradecida en este momento con Dios y con el universo y con la gente, la verdad. De lo que sí está segura es que entre sus planes está la idea de convertirse en madre por segunda ocasión. Yo siempre quise tener cuatro hijos y siempre quise tener una niña. Sí, claro, y todavía tengo ganas, a ver si en una de esas no las sorprendo. Todavía no lo estoy pensando realmente, pero cuando pasa yo te aviso. Muchas gracias, qué detallazo. Oye, yo creo que puede ser Isabel Pantoja. O Rocio Jorado, no. O Paloma San Basilio. Ah, dale, cómo no se nos ocurrió Española. Pero ella no hizo la voz de este personaje de los trolls. O Leticia, este, la reina de España. La reina, ¿cómo crees? No, porque se acaba de maderar con su suegra. ¿Viste eso? Buenísimo. Sí, qué tal, eh. A ver, pero ¿quién fue la agresiva? Leticia, ¿no? Pero todo el mundo acusa a Leticia de ser agresiva en ese momento porque no quiso, no permitió que la prensa fotografiara a doña Sofía con sus hijas. Pero todo eso tiene un trasfondo. Exactamente. No sé exactamente el trasfondo, pero mañana se los cuento, mañana lo completamos. Tiene que ver con una de las infantas. Sí, pero la, sí, sí, yo creo que le haría mucho la vida imposible a Leticia. Leticia. Bueno, al rato te cuento, amigo. Ah, es que fue novia de Fer también, ¿verdad? Sí, claro que no. Fer ya quisiera, o es que hubiera sido su novia. Vámonos, en exclusiva, Cintia Clisbo le responde a las amenazas de demanda de Lilia Aragón. Pero antes, vámonos con Yuriria, si ahora aquí nos tiene un adelanto de su noticiario. ¡Vámonos con Yuriria! ¿Qué pasó a una clínica de rehab, rehabilitación? Pues, le vamos a contar. Con esto y más en 17 minutos, aquí en Imagen Noticias. No le cambien. Vuelvo contigo, Gus. Pendiente, querido Yuriria, a las 2 de la tarde estamos contigo, amiga. Oigan, amigos, ¿ustedes dado cuenta que un auto es mucho más que un vehículo? Un auto es una oportunidad. La oportunidad de enseñar a manejar a tus hijos, de visitar a tus amigos a cualquier hora, de salir de vacaciones cada fin de semana. Un auto viene con la oportunidad de hacer todas esas cosas que quieres vivir. Por eso, VanCover nos invita a tomar estas oportunidades y no dejarlas pasar. Danos la posibilidad de obtener un préstamo de auto desde nuestro teléfono celular, así de rápido estés donde estés. Así que cuando veas un auto, no lo dejes pasar. Y no dejes pasar la oportunidad de vivir lo que te imaginas. Obté el préstamo que necesitas desde tu celular. VanComer, creando oportunidades. Muy bien. Oigan, pues, ¿se acuerdan que al inicio del programa dijimos que Lorena Herrera abandonó a su marido? ¡Lo dejó! Sí, sí, sí. Y eso que acaba de venir aquí y nos platicó que está muy contenta y demás con su esposo. Bueno, pues, como solo hemos dicho todo el programa, sí, en exclusiva, Lorena Herrera reveló de primera mano que efectivamente dejó a su esposo, pero se fue sola a la playa. ¿Será que ya se acabó el amor? Impactante. La cantante Lorena Herrera lo confiesa de primera mano. Ha dejado a su esposo Roberto Azar. Es por ello que decidió viajar sola para vacacionar en el Caribe mexicano. Ya tú estás lista para la playa, pero ¿dónde está el esposo? No, me voy solita. Ajá, porque allá tengo otro. ¡Ah! No, no es cierto, no, no, no. No, no es cierto, él me alcanza pasado mañana. Tiene unas cosas de trabajo y me alcanza en dos días. Lorena, quien siempre se ha destacado por presumir en sus redes sociales lo bien torneado de su cuerpo, alza la voz y se confiesa harta de ser captada por los paparazzis cuando de posar en bikini se trata. Y es que ustedes la verdad sí queda flojera luego eso de que sea uno famosa, porque pues a veces sí quieres como liberarte un poco y por qué no quitártelo de arriba y asolearte bien a gusto como tú quieres. Y pues sí, ya andan paparazzis por todos lados, entonces es bien incómodo que ya se metan tanto a tu intimidad y que no puedas gozar al 100% lo que tú eres y cómo te gusta disfrutar la vida y a veces te tienes que limitar, pero bueno, pues a veces es el precio de la fama definitivamente. Tiene uno que asumir ese tipo de cosas, ¿no? De que la gente te conoce y que te tienes que limitar de determinadas cosas y ni modo. Pues es que sí va a aborrecerse toples allá a la Riviera México. Ah, pues puede ir como quiera, ¿no? A Tulum. Ay, sí, sí, no pasa nada. A Tulum. Para los compañeros paparazzis, ¿no? Si quieren... Para emparejarse. Ni Lore, que era tan hermosa. Está muy guapa Lorena, ¿eh? Ahora, qué padre que... ¿Qué sabrá que va a hacer el marido? Porque ha sido ocupado, ocupado, que uno sepa no ando así. Algo, algo surgió, pero ya creo que lo iba a alcanzar. No sé. Ah, bueno, a lo mejor sí. Lorena te va a venir... Bueno, a lo mejor sí está ocupado, no sé. Y acuérdate que está bien ponchado, ¿eh? Así que, aguas. Oye, también le preguntamos a Lorena por los rumores de que una... Bueno, no los rumores, la realidad es que una empresa de televisión regresó a la vieja y conocida práctica de vetar a los artistas que se presenten en otras televisoras. Sonaba un poco tu nombre en redes sociales, porque ya se estaba mencionando que existía un veto por parte de tu empresa por haberte presentado en otra televisora. No lo creo, no lo creo, pero bueno, pues ya veremos a ver qué pasa. No creo, ¿no? Pues ya había supuestamente esta apertura de que podía ir uno a los programas y todo esto, pero pues realmente en todo esto de las cosas de las televisoras, uno no sabe lo que va a suceder. ¿Te haría miedo que te vetaran en Televisa de oportunidades de trabajo? Pues mira, ya no tiene uno miedo de nada, porque pues ya las oportunidades de trabajo se las está creando uno por su lado, ¿no? O sea, yo realmente vivo de la cantada y eso pues me lo he creado yo por mi cuenta, ¿no? Yo hago mi música, este... Yo creo todo mi concepto y todo el rollo, y los que me contratan son los empresarios. ¿Sientes que necesitas como tal una televisora o tú mismo con tus redes sociales y con todas las presentaciones que estás haciendo, no los necesitas? Si me llamaran más como actriz, que es realmente a lo que yo me dedico a actuar, pues sí necesitas obviamente de una televisora, porque yo no voy a producir, ¿verdad?, mis películas ni mis telenovelas, ¿no? Pero si tampoco te llaman, ¿no?, tanto para trabajar como actriz, pues entonces quizás te das cuenta que no necesitas quizá tanto. Bueno, la realidad que hay a Lorena Herrera es que sí hay vetos por parte de esa empresa de televisión, los cambios que ha habido en otras empresas de televisión los están inquietando, los tienen nerviositos, entonces están vetando a la gente. Pero como ella dice, ¿no?, su carrera como cantante, la verdad sí la tiene con muchísimas fechas durante el año. Ahora no pasa nada, ¿eh? No pasa nada, los trabajos siempre va a haber. A mí esa empresa me vetó hace como 10 años, ¿qué? Y mira que alguien te está yendo. He podido dormir y cenar y todo. Oye, pero es cierto, además que Lorena le ha echado muchísimas ganas para abrirse en el mundo de la cantada. Ya ves que ahora entró muy fuerte en el mundo homosexual, también muchos gays la siguen, la quieren muchísimo. Y ella ha apoyado muchísimo también a todo el movimiento y me parece maravilloso. Mira, ahí está su amiga Gomita. Ahí está su amiga Gomita, que también participó en el video, esta que está muy sensual, por cierto. Y entonces, bueno, a mí me parece excelente, me encantó ahora que estuvo Lorena, cómo platicó y ver cómo se prepara y demás. De verdad ha trabajado muchísimo. O sea, ella se ha abierto camino, solita, independientemente de la empresa en la que trabaja. Felicidades, Lore. Te queremos, mi Lore. Vamos a Gomita. Vámonos, vámonos a cambiar de información. Porque la hija de Pablo Perroni y Mariana Garza, María sin duda tiene muchísimo talento. Preciosa, preciosa, preciosa. Una belleza. Y a sus escasos nueve años, fíjese que ha logrado participar ya en varias obras de teatro musical. Pero, ¿será que tanto trabajo pueda considerarse explotación infantil? Pues Pablo justamente responde de primera mano. Mucha gente decía que era tipo explotación para los niños el estar trabajando a tan temprana edad. ¿Cómo manejas esta parte para que no se vea de esa manera? Porque la niña, tu hija, trabaja por gusto. Sí, ojalá que nos mantenga a todos. No, es que solo basta verla sobre el escenario y ver lo que ella hace para entender que esa es su pasión. Y desde el principio, desde que empezó en Ani a los seis años, era porque ella quería ir, porque ella quiso. Y se ha ganado todo lo que ha hecho por sus propios méritos. Ama realmente hacer lo que hace. Y ella sabe que en el momento en que deje de disfrutarlo o le pese o ya no quiera, en ese momento se acaba. Se acaba, no tenemos ningún interés. Es su dinero y va todo en una cuenta. Ella decidirá después si se va a estudiar al extranjero o si decide comprarse una casa. Ya después de muchos, muchos años que trabaje, es su dinero y por supuesto está súper bien cuidado. Vamos, se divierte y es donde mejor se la pasa, pero es trabajo. Y desde un principio se abrió y paga impuestos y todo hace como cualquier actor profesional. Pues así debe ser. Quien gana dinero en este país tiene que pagar impuestos. Pero mira el caso, por ejemplo, de Lúdvica Paleta, de Diego Luna, de Gael, que empezaron chiquititos. Y mira lo que son ahora. Cuando lo traes, verdaderamente llegas muy alto. Y como él dice, cuando quieres pararle, y aparte otra cosa, ella tiene maestras en casa. Mariana, cantante, bailarina, actriz, y Perroni también, director y demás. Y tiene su foro teatral. Y aparte la chavita está preciosa. Qué gran oportunidad le están dando, la verdad. Tenía de dónde sacar el talento. Definitivamente. Qué bueno. Oigan, pues hace semanas, Ninel Conde estrenó el video musical de su sencillo Me complace informarte, que por cierto, pues creó polémica porque las comparaciones entre este y su relación con Giovanni Medina no se hicieron esperar. Por ahí hay algunas escenas fuertes. ¿Quién las hace? El galán del video, que es el actor Tony Garza. Y ahora él nos confirma si efectivamente este video tiene algo que ver con la situación de Giovanni Medina. Pues yo creo que la mayoría de las mujeres, desgraciadamente, en algún momento de nuestra vida hemos sido... Hemos vivido situaciones complicadas. A lo mejor no en tanto extremo. Esta fue la respuesta de Ninel Conde cuando un medio de comunicación le cuestionó si su video, Me complace informarte, tenía que ver con su reciente historia de amor y odio con su expareja Giovanni Medina. Me complace informarte que... Sin embargo, el galán del video, Tony Garza, confirma de primera mano lo que tanto se sospechaba. Aunque no se dije abiertamente que este video es parte de la vida de Ninel Conde, lo sabemos por la historia. ¿Cómo fue para ti trabajar con Ninel Conde? Es basado en la relación que tuvo con su última pareja y, pues bueno, es lo que ella, cómo ella se siente ahora, que la canción se llama Me complace informarte y le informa que está mejor sin esa persona. Y creo que en este caso Ninel está haciendo un extraordinario trabajo con su bebé. Creo que es una extraordinaria madre. ¿Cómo fue para ti interpretar a Giovanni Medina? No podría hablarte bien o mal de él porque no lo conozco. Yo simplemente te digo, estoy aquí interpretando un personaje de acuerdo a las situaciones y a las cosas que a mí me dijeron que es la situación. La historia de Ninel llenó a Tony de impotencia y salió en defensa de la cantante. ¿Cómo es posible que mujeres tan guapas, lo repito, estén pasando por este tipo de situaciones? Y pues bueno, platicando con ella, no le hace justicia la belleza que tiene por fuera con la belleza que tiene por dentro. Pero es un mujerón. Le dije, chiquita, tía, te llevo a donde quieras a la luna. Ay, te voy a llevar a ver estrellas. ¿Saldrías de Ninel con él? No sé, luego lo platicamos. Eso es un sí. Yo no me podías palabras en la boca. Oye, fíjate que este cuate, o sea, primero haciendo aquí a Giovanni Medina, ¿no? En ese video. Y haciendo a Trino Marín, el marido de Jenny Rivera, el que viola a las hijas, viola a la hermana. O sea, viola a las hijas, a la hermana, le pegaba a Jenny Rivera en la serie. Y aquí hace a Giovanni Medina, si es para que no salga a la calle. Sí, no, porque la van a agarrar con él. Ha interpretado puros personajes así como agresivos, pero lo hace muy bien. Muy buena cosa, muchachos. Muy, muy bien. Oye, ¿se imaginan otro orden de ideas ver a Belinda en obra de teatro musical? El productor Gerardo Quiroz está por contratarla. El año pasado se rumoró que Belinda y Gerardo Quiroz estaban en pláticas para trabajar juntos en un proyecto teatral. De primera mano, el productor nos reveló los verdaderos motivos por los cuales no se llevó a cabo este musical. Fíjate que Belinda tiene muchísimos compromisos. Yo creo que ya tiene por adelantado su agenda por lo menos un año antes, ¿no? Ya tiene el trabajo programado. Entonces, fue muy complicado. Lo intenté desde Marta, tiene un marcapasos, ¿te acuerdas? Surgieron algunas especulaciones donde se aseguraba no se había concretado este proyecto porque la cantante exigía grandes cantidades de dinero. Nunca llegamos a hablar de presupuesto y eso me gustó mucho tanto de su mamá como de Belic. A través de su mamá platicamos muchas veces sobre el contenido del proyecto, las canciones. Confío en que cuando los voy a contratar lo primero de lo que se hable sea del contenido y no del dinero. Porque cuando lo primero que te preguntan es ¿cuánto me vas a pagar? Quiere decir que ese es el interés primordial. Aunque no se logró esta dupla, Gerardo no descarta la posibilidad de trabajar en un futuro con Belinda. Quedamos en pronto vernos para proponerle otros proyectos. Confío mucho en su talento. Sí tengo muchas ganas de trabajar con ella y viene un proyecto importante más adelante que creo que puede ir bien. Lo que sí te puedo decir es que es para octubre, es musical. Padrísimo. Muy padre. Oigan, ¿qué creen? Que ya escribieron más de 100 tweets con el hashtag exclusiva DPM. Y les vamos a revelar a la famosa que entrevistará Michelle. Y es nada más y nada menos que es Belinda. ¡Bravo! Michelle llegó a Colombia para estar en exclusiva con la cantante Belinda durante la grabación de su nuevo disco y el lanzamiento de su línea de bikinis. Así que gracias por participar. Manténgase pendientes de nuestras redes que tendremos más sorpresas para ustedes. ¡Bitch, traen unos bikinis para motivarnos y al gimnasio! ¿No? Pues a ver si así. ¡No, hombre! Hay que comprar, hay que comprar. Hay que comprarle unos bikinis a Belinda. Obviamente que nos traiga de los colombianos. Ojalá estén bonitos, ¿no? Porque luego, por ejemplo, J. Lo sacó una y la vendían en una de abonos. ¿En tienda de abonos? Sí. Bueno, en fin, una vez más, el esposo de Ludvika Paleta ha sido señalado por medios internacionales de tener nexos con presuntos actos ilícitos. ¿A qué nos referimos? ¿Será que Ludvika ha salido en defensa de su esposo? Aquí la información de Primera Mane. Fue en octubre del 2017 cuando el periódico The New York Times señaló a Emiliano Salinas como el director en México de un grupo llamado Nexium, el cual supuestamente esconde una secta de trata de personas. Cinco meses después es capturado en Puerto Vallarta, Jalisco, Kid Renier, líder de esta supuesta organización. Por lo que una vez más vuelve a ser señalado por los medios el esposo de Ludvika Paleta por un supuesto vínculo con este culto. ¿Con qué cosas? ¿Con unas supuestas sectas que me acaban a las mujeres? ¿Cómo trata de hablar? Pues yo estoy muy contenta de estar aquí. La verdad es que yo soy muy feliz de hacer lo que hago en mi carrera, en mi profesión. ¿Cómo está Ludvika? ¿Está tranquilo? Vamos a hacer una obra de teatro donde, chicos, por favor, miren esta situación tú. ¡Ay, Joyce! ¿Qué hacemos? Tenemos que tratar, no podemos tocar estos temas. Chicos, ¿qué hacemos? ¿Quieren entrar al baño? ¿Cómo podemos ir? ¿Tenemos que hacer eso? Pues no, yo estoy muy tranquila y yo sé quién soy yo y quién es mi esposo y pues yo vengo a madrinar una obra de teatro. A ver, sí, esto es muy simple. Lo que Emiliano tiene por parte del movimiento creado por este hombre, por Rainiere, que fue apresado ya, es una franquicia, que básicamente son cursos de autoayuda cuyo objetivo es cuestionarte constantemente, es una teoría que te ayuda a superarte y crecer profesionalmente, a ser más crítico contigo mismo y todo esto basado en la ciencia. Él tiene ya 15 años dando estos cursos que siguen, como mencioné antes, solamente la filosofía de, pues, este movimiento que se dio hace muchos años en Estados Unidos y que la verdad le ha cambiado la vida a miles de personas en México en todos estos años. Se los digo verdaderamente. Emiliano es un gran amigo y además de eso es un hombre con una gran rectitud. Yo creo que sí. Es uno de los hombres más honestos que he conocido en mi vida, se los prometo, y una buena persona. Es lo más importante de todo, es una buena persona. Y Ludvica no estaría con absolutamente nadie que no fuera como Emiliano. De acuerdo. Fíjense que damos la vuelta de la información, hemos seguido muy de cerca la pelea entre Lili Aragón y Cintia Clidbo. Primero Cintia la llamó corrupta, después Lili aseguró de primera mano que la iba a demandar. Ahora, Cintia Clidbo, ¿qué va a hacer? Chequen eso. Tengo una demanda porque no se puede tan impunemente llamar por teléfono. Me causa un daño moral, lo cual está realmente constituido como un delito. Estas fueron las declaraciones de Lili Aragón, luego de que dimos a conocer de primera mano los audios en los que Cintia Clidbo explota en su contra. En exclusiva, la actriz nos hizo postura frente al atercado. No, 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 yo ese pleito, si alguien del chat privado decidió faltar a las reglas de privacidad, no es asunto mío. Yo no hice ninguna publicación, yo creo que deberían de preguntarle a la persona que lo publicó y lo mandó a la prensa que no soy yo. Mis conversaciones privadas con la señora Aragón no tendrían por qué haber sido del dominio público, porque yo no lo hice en un chat público. Clidbo asegura no hablará con la primera actriz para arreglar lo sucedido. Yo tengo mucho trabajo, tengo demasiado trabajo, no, no es que quiera o no quiera, mis 24 horas del día están ocupadas entre mi trabajo en la telenovela y mi trabajo en el sindicato. Yo no tengo tiempo de solucionar pleitos de lavadero, yo necesito ponerme a trabajar, es lo que estoy haciendo. Los pleitos mediáticos se quedan en eso, pero nosotros si queremos arreglar algo se hace a través de una vía legal. Yo hablaba en un momento de hasta una de madres con mucho mi amor, pero no voy a poder seguir dándote una entrevista cuando sea lo que te estoy diciendo, que la situación no tiene por qué arreglarse en medios. Pues mira, tienes razón, es una situación que, pero alguien de una planilla contraria, la filtró a los medios para quemar a Cintia. Entonces, qué bueno Cintia, te mandamos un abrazo, un beso, y ojalá se solucione. Buenas tardes compañeras. Se acabó. Buen provecho. Hasta mañana. Gracias. Se queda con mi compañera, Yuri. Buenas tardes. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.